La Atmosfera Social y Política del Mundo Los 100 años, ahora se dan mucho más seguido. Cambios profundos, que vuelcan de cabeza una y otra vez a esta desgastada sociedad. Cambios gravísimos, que nos toman por asalto. Nos arrinconan. Que nos empujan a situaciones por demás extrañas. Que nos llenan de temor e incertidumbre. Mil teorías de conspiración. Mil culpables. Mil respuestas que nos dejan con otras mil preguntas. Una y otra vez se nos habla de soluciones. Una y otra vez se intentan nuevas fórmulas. ¿Encontraremos la salida a este embrollo? ¿O será que todo esto es una trampa? Hoy más que nunca, el mundo parece estar buscando desesperadamente la aparición de un líder en quien se pueda confiar. Y mientras los dirigentes escogidos por los pueblos ofrecen su cara más corrupta, abusiva y desalmada a la población. Al mismo tiempo, todos ellos empiezan a mirar hacia un mismo horizonte. Desde los más diversos rincones del planeta, todos parecen estar de acuerdo en una cosa. Es una iniciativa de un nuevo orden mundial. Es una iniciativa de solidaridad y paz en el mundo durante la pandemia. No es el tiempo de la indiferencia. Porque todo el mundo está sufriendo y debe estar reunido en enfrentar la pandemia. Esto es, sobre todo, una crisis humana que llama para la solidaridad. Los gobiernos deben dar el apoyo más fuerte al esfuerzo multilaterales para luchar el virus, led por la organización de la OMS, cuya apuntes deben ser completamente metas. Vamos unirnos. Vamos unirnos. Unidad es la única opción para defender este virus. Necesitamos el poder innovativo del mundo profundamente cooperando con los otros. Mientras que hemos enfrentado desafíos antes, este es diferente. Esta vez, nos unimos con todas las naciones en el mundo en un esfuerzo común. Porque este es un milagro. El milagro de la unidad ha comenzado. Y podemos ver cómo todos los aspectos relacionados con este gran plan están siendo catalizados directa o indirectamente por el ser humano más poderoso del planeta. El sumo pontífice romano. Bienvenidos al sexto capítulo de nuestro estudio bíblico de la cadena profética de Dios. Titulado En el mundo, pero no del mundo. Y les diré que me da una gran alegría el haber llegado a este punto. Porque de lo que vamos a hablar ahora es definitivamente un oasis en el medio del desierto. Es algo que sin duda todos queremos escuchar. Porque es una prueba maravillosa del amor de Dios. Es nada menos que la iglesia de Dios en la tierra. Esta iglesia que se las ha arreglado para llegar hasta el día de hoy. La iglesia que según la Biblia profesa su amor a Dios buscando guardar sus mandamientos. En el capítulo anterior vimos cómo increíblemente, como humanidad, estamos ya en la recta final del cronograma profético. Cómo según la Biblia estamos ya atravesando o empezando a atravesar los últimos eventos escritos en el libro de Apocalipsis previos a la segunda venida de Jesucristo. Pudimos ver cómo, aunque la vasta mayoría de los pobladores de la tierra vive absolutamente ajena a esta realidad, a la luz de la profecía y la razón, en el presente la civilización se encuentra en pleno proceso de transición hacia un nuevo orden mundial. Y cómo, bajo un velo de engaño, seremos conducidos a una teocracia global en la que el papado será otra vez amo y señor, ya no solamente de toda Europa, sino esta vez del mundo entero. Y donde la Iglesia de Dios enfrentará su última prueba, la instauración de una legislación universal que establezca la obligatoriedad del domingo como día a guardar, ley que la Biblia llama la marca de la bestia, la cual pudimos ver que ya se está abriendo camino con pasos firmes gracias a las circunstancias presentadas por esta extraña pandemia del coronavirus. Sin embargo, estos no son los únicos eventos que registra la profecía. Porque mientras el capítulo 13 de Apocalipsis cuenta acerca de todos estos planes siniestros que tiene el diablo contra la raza humana de los que hemos hablado, en el siguiente capítulo, el 14, nos habla del esfuerzo de Dios por advertir al mundo acerca de todas estas cosas. Leamos Apocalipsis 14, versículos 6 a 12, dice Otro ángel le siguió diciendo Ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y nadie que reciba la marca de su nombre. Y termina diciendo Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí nos habla de cómo tres ángeles, obviamente por encargo de Dios, van por todo el mundo llevando el mensaje final de salvación a la raza humana. Y varias advertencias. Ahora, por supuesto, no esperaremos que literalmente tres seres celestiales, tres ángeles, aparezcan surcando los cielos diciendo estas cosas a la gente. Solo nos bastaría con preguntarnos ¿Cómo es que Dios ha hablado siempre al mundo? ¿A través de sus profetas? ¿O de su iglesia? Como lo ha hecho siempre a través de los siglos. Entonces tenemos una escena interesante. Vemos cómo mientras por un lado la bestia se prepara para sanar su herida, moviendo los poderes mundiales buscando su nuevo orden mundial, al mismo tiempo, por su lado, el pueblo de Dios trabaja incansablemente llevando varios mensajes a los pobladores de la tierra. Entonces, para encontrar a la iglesia de Dios, nos bastaría con encontrar a la iglesia que lleva todos estos mensajes al mundo. Enumeremoslos. El primer mensaje es que esta iglesia lleva el Evangelio Eterno. ¿Cuál es el Evangelio Eterno? Es el mensaje de salvación por la gracia de Dios a través de la sangre redentora de Jesucristo. Ese es el Evangelio Eterno. Segundo, esta iglesia exhorta a la humanidad a dirigir su adoración únicamente a Dios. Y también es una iglesia que proclama que estamos en el tiempo del fin. El tercer mensaje es una denuncia del poder terrenal que usurpa el lugar de Dios en la tierra, a quien la Biblia llama Babilonia, el cual sabemos bien qué se refiere al papado. Y el último mensaje es una advertencia muy clara acerca de las graves consecuencias de aceptar la imposición de la marca de autoridad del papado, el domingo. Además, y como importante criterio de exclusión, en el versículo 12 dice que las características de esta iglesia, del pueblo de Dios, a quienes llama sus santos, es que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y en Apocalipsis 12, 17, también dice que otra de las características del pueblo de Dios es que el pueblo de Dios además tiene el testimonio de Jesucristo. Y hablaremos de eso también. Usemos para comenzar este último criterio de exclusión por ser el más sencillo y directo. La iglesia de Dios tiene que, corporativamente, guardar todos los diez mandamientos. Y siendo el sábado uno de ellos, consecuentemente, tiene que guardar el sábado. Y este punto debo resaltar especialmente sabiendo lo que ya sabemos acerca del asunto de la marca de la bestia y cómo explícitamente Dios se esfuerza por recalcarnos que Él terminantemente no quiere adoración en domingo. Y por supuesto, una vez cumplido este criterio de búsqueda, tendría también que estar de acuerdo con el resto de la doctrina cristiana. Tercero, es una iglesia cuyos miembros tienen la fe de Jesús. No la fe en Jesús, sino la fe de Jesús. Interesante. Buscar tener la fe que tenía Jesucristo en Dios Padre cuando estuvo en el mundo es un estándar muy alto al que un cristiano puede aspirar. Pero, ¿cómo hace un cristiano para buscar tener la fe de Jesús? ¿Cómo se aumenta la fe? ¿Se puede aumentar la fe? Vayamos a la Biblia y a las matemáticas. Según la Biblia, en Romanos 10 y 17, dice que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si el oír la palabra de Dios aumenta la fe, pues en cuanto más conozco a Dios a través de conocer su palabra, más fe voy a adquirir. Aunque la Biblia también nos dice que no soy yo quien aumento mi propia fe por leer la Biblia, sino que es un regalo o un don que Dios me regala cuando le doy la alegría de buscar conocerlo más. Como el mismo Dios dice en Jeremías 9, 23 y 24, dice así. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que hubiera de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Con lo que hemos leído, podemos inferir claramente que un cristiano puede esperar recibir el regalo divino de una fe comparable a la fe de Jesús como consecuencia del conocimiento de la voluntad de Dios a través del conocimiento de su palabra santa. Entonces la iglesia de Dios es una compuesta por personas que conocen a Dios y a su Biblia muy bien, tal y como era Jesús, quien en todo momento demostró ser un experto en las escrituras. Esto nos lleva al principio protestante de sola escritura, principio que se basa en el último versículo de la Biblia, que dice, Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitara de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Así es, mis amigos. Así concluye la Biblia, con una categórica advertencia que todo cristiano debe tomar seriamente y cuidarse de no contaminarse con doctrinas de hombres. Porque la Biblia tiene todo lo que el hombre necesita para alcanzar la salvación. Y lo que la Biblia no nos dice es porque no necesitamos saber. Entonces hasta ahora tenemos estas tres características, que la iglesia de Dios lleva al mundo el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis capítulo 14. Además, esta iglesia guarda los diez mandamientos y basa su doctrina solo y exclusivamente en la Biblia. Además dice que esta iglesia tiene también el testimonio de Jesucristo. ¿Qué significa esto? Esta característica la vamos a ver más adelante, la cual es interesantísima y se nos va a presentar por sí sola mientras avanzamos en este capítulo. Bueno, lo cierto es que tan solo con este primer criterio de exclusión que es guardar los diez mandamientos, vamos a llegar muy cerca a la iglesia que cumple con las condiciones que Dios pide. Ya que lamentablemente, por alguna extraña razón, la gran mayoría de iglesias cristianas faltan al mandamiento del sábado. Y digo extraña razón porque aún las iglesias protestantes, las cuales levantaron su bandera de sola escritura o Biblia y Biblia solamente, aún desde su fundación nunca guardaron el cuarto mandamiento, sino el domingo católico. Y esto a pesar de las advertencias que Dios les hiciera en su santa palabra. Cuando leemos el libro Apocalipsis en el capítulo 3, leemos el mensaje de Jesucristo a la quinta iglesia, la iglesia de Sardis, la cual corresponde a la iglesia de la Reforma, comprendida entre los años 1517 y 1798. Y en su mensaje les dice, Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como un ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Un mensaje duro. Aquí Jesucristo le advierte a la iglesia que no está haciendo su trabajo bien, porque aunque esta iglesia era vista como una iglesia que reformaba o regresaba a los principios bíblicos, en realidad no estaba haciendo honor a su nombre, porque aunque denunciaba la corrupción del catolicismo, la venta de indulgencias y otros escándalos católicos, perdía sin embargo de vista los asuntos importantes para Dios, como son los diez mandamientos. Y de entre ellos, Jesucristo resalta a aquel que ya estaba casi por completo olvidado, ya para morir, el cual era el mandamiento del sábado. Y a la verdad la iglesia de la Reforma falló miserablemente en este punto, dado a que ellos constituían a la iglesia protestante, la cual supuestamente se separó de la iglesia católica sosteniendo que su doctrina era solamente basada en la Biblia y la Biblia nada más. Mientras que la iglesia católica defendía, y hasta ahora defiende, que su doctrina es basada en las escrituras y la tradición. Y esta era la posición de la iglesia católica, y el primer tema de discusión en el concilio de Trento, que empezó en el año 1545. Y en este concilio, no se pudo llegar a un acuerdo entre las dos visiones, y luego de 18 años de discusión, finalmente, en el año 1563, la conclusión que puso fin a la controversia a motivo del concilio, fue presentada por el arzobispo de Reggio, quien se dirigió al concilio con sustancialmente el siguiente argumento hacia la parte que sostenía sola escritura, a los protestantes. Él les dijo, Los protestantes afirman que se apoyan únicamente en las escrituras. Profesan mantener a las escrituras como el único estándar de fe. Justifican su rebeldía con el pretexto de que la iglesia católica se ha desviado de las escrituras y sigue la tradición. Ahora, la afirmación de los protestantes de que se basan únicamente en las escrituras no es cierta. Su profesión de mantener solo las escrituras como estándar de fe es falsa. Y la prueba está en que las escrituras explícitamente ordenan la observancia del séptimo día como día de reposo y adoración. Pero ellos no observan el séptimo día, sino que lo rechazan. Si realmente sostienen a las escrituras como su estándar, estarían observando el séptimo día, como se ordenan las escrituras a lo largo de todo el libro. Sin embargo, no solo rechazan la observancia del sábado ordenado en las escrituras, sino que han adoptado y practican la observancia del domingo, para lo cual tienen solo la tradición de la iglesia católica. En consecuencia, su declaración de sola escritura como el estándar falla. Y la doctrina de las escrituras y la tradición como esenciales está completamente establecida, siendo los protestantes los mismos jueces. ¿Qué les parece? Una verdadera vergüenza han de haber sentido los líderes protestantes que acudieron a este concilio, ¿no les parece? ¿Y fallaron por no haber prestado la debida atención a sus Biblias? Y a la verdad, aunque este concilio fue para la iglesia protestante una humillación muy grande, al mismo tiempo, fue una oportunidad de oro que ellos pudieron haber aprovechado para capitalizar sobre este asunto y tomar este fracaso como lo que realmente fue, un jalón de orejas de parte de Dios, una exhortación a que, como dice el versículo, salvaran aquella otra cosa, el sábado, que estaba para morir, y arrepentirse, es decir, cambiar de dirección. Al fin y al cabo, este concilio se dio a escasos 40 años del nacimiento de la Reforma, sin embargo, no lo hicieron, sino que, a pesar de haber sido reprendidos en este punto por el concilio de Trento, no obstante, continuaron con su práctica de guardar el domingo, como les dije antes, extrañamente, y esta necedad les costó muy caro, porque fue por esta precisa razón por la que la iglesia protestante perdió la unción de Dios, como está escrito más adelante en el capítulo 9 del libro de Apocalipsis, según veremos. Y fue así como el papado logró establecer ante el mundo que la iglesia protestante no era más que un movimiento de rebeldía sin fundamento. De allí, para comprobar su tesis, la iglesia católica tendría que lograr que la iglesia protestante demostrara al mundo los frutos de su rebeldía. ¿Cómo? ¿Qué es lo que hace un grupo de rebeldes? Se rebelan. Se rebelaron de la iglesia católica y luego seguirían su patrón de rebeldía, ¿no? ¿Cómo? ¿Dividiéndose entre sí una y otra vez? ¿Y cómo lograría el papado esto en la iglesia protestante? En el libro de Apocalipsis se presentan estos últimos dos mil años transcurridos divididos en siete periodos, los cuales están representados por las siete iglesias de Apocalipsis 2 y 3, también por los siete sellos de Apocalipsis 7 y 8 y las siete trompetas de Apocalipsis 8 y 9, siendo que el periodo de la quinta iglesia es el mismo periodo que el del quinto sello y también es el mismo que el de la quinta trompeta, el cual corresponde al periodo comprendido entre el año 1517 cuando nació la reforma hasta el año 1798 con el derrocamiento del papado, del cual ya hemos hablado bastante. Y lo mismo ocurre con los otros seis periodos de tiempo. Veamos qué más podemos aprender que le ocurrió a la quinta iglesia, a la iglesia protestante que hizo oídos sordos a las instrucciones de Dios. Leamos esta increíble profecía que habla acerca del quinto toque de trompeta. Apocalipsis capítulo 9, leemos, El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones en la tierra y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra ni a cosa verde alguna ni a ningún árbol sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Interesante, dice que tan pronto como surgió la reforma surgió también una oscuridad sobre la tierra y trajo consigo a estas extrañas langostas y estas langostas tenían como misión única y exclusivamente la de dañar ¿a quiénes? a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes y sabemos bien por lo que aprendimos en el capítulo anterior de este estudio que el sello de Dios es el sábado. ¿Recuerdan? Entonces estas langostas tenían como única misión la de dañar a la iglesia protestante que rechazó el sábado. Interesante, ¿y qué más dice la profecía? Continúa diciendo, y a estas langostas les fue dado que no los matasen sino que los atormentasen por cinco meses y su tormento era como el tormento de escorpión cuando hiere al hombre y en aquellos días los hombres buscarán la muerte pero no la hallarán y ansiarán morir pero la muerte huirá de ellos. Entonces el daño a la iglesia protestante consistió no en acabar con ella sino en herirla y dice que herirla como los escorpiones hieren ¿cómo es eso? En Ezequiel capítulo 2 versículo 6 leemos Entonces el ataque causado por estas langostas a la iglesia protestante fue el de promover la rebeldía en la iglesia y consecuentemente la división. ¿Lo lograron? Lamentablemente la respuesta es un rotundo sí porque aún más daño que matar a alguien es acabar con su reputación ¿Y qué reputación puede tener una iglesia que a lo largo de los años en vez de crecer y fortalecerse lo único que ha hecho fue dividirse y debilitarse cada vez en más y más pequeñas denominaciones hasta llegar al presente donde la iglesia protestante ha llegado al punto de contar con alrededor de 47.000 diferentes denominaciones protestantes todas ellas discordantes la una de la otra una verdadera vergüenza y un fracaso aunque la profecía también dice que Dios no permitió que este protestantismo rebelde muriera aunque según dice y es de entenderse sus dirigentes hayan querido acabar con ellas y la razón para que esta iglesia protestante apóstata viva hasta hoy es porque aún tiene un rol profético que desempeñar en estos días como ya veremos ¿Pero qué representarán estas langostas? ¿Qué curiosidad? ¿Qué o a quién representan? En los versículos 7 al 9 nos dan unas pistas muy reveladoras que nos dicen un poco acerca de estas langostas leamos dice que el aspecto dice que el aspecto de estas langostas era semejante a caballos preparados para la guerra y en las cabezas tenían como coronas de oro sus caras eran como caras humanas tenían cabello como cabello de mujer sus dientes eran como de leones tenían corazas como corazas de hierro y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros veamos dice que el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra o sea que este es un ejército de langostas un ejército con disciplina militar y preparado para la guerra muy bien también dice que estas langostas en las cabezas tenían como coronas de oro en toda la biblia el único que es descrito teniendo una corona de oro es Jesucristo como aparece en Apocalipsis 14 14 es decir que estas langostas son un fiero ejército que no obstante se presenta de alguna manera con una apariencia que asemeja a Jesucristo curioso ejército además dice que sus caras eran como caras humanas muy bien entonces no estamos hablando de langostas literales sino de seres humanos de personas y también dice que tenían cabello como cabello de mujer y que representa una mujer una iglesia no claro que sí interesante tenemos entonces que estas langostas representan representan a un grupo de personas que constituyen un fiero ejército preparado para la guerra además de tener una investidura o una connotación religiosa o de iglesia ¿no? con los cabellos largos como de mujer además dice que sus dientes eran como de leones ¿alguien recuerda a quien representaba el león? a Babilonia fascinante y hay más también dice que estas personas tenían corazas como corazas de hierro y por supuesto que sabemos qué nación es representada por el hierro ¿recuerdan al comienzo de nuestro estudio la estatua del sueño de Nabucodonosor? ¿y qué reino representaba al hierro? Roma entonces este ejército tiene como coraza o por protección a Roma muy bien entonces con todos estos elementos descifremos este enigma ¿quiénes podrán ser estas langostas? estas langostas no son ni más ni menos que la orden jesuita quienes recordando las palabras de Napoleón Bonaparte son una organización militar como caballos preparados para la guerra disfrazada de una orden religiosa o con cabellos largos de mujer quienes no son como los franciscanos que llevan su nombre en honor a Francisco de Asís ni como los benedictinos que llevan su nombre en honor a San Benedicto sino que estos fueron directo a la yugular y se llaman la compañía de Jesús con sus coronas de oro como Jesús constituyéndose en los dientes del papado o del león de Babilonia y gozando de la protección de Roma representada por la coraza de hierro quienes fueron creados por el papado al principio del periodo de la quinta iglesia en el año 1534 y cuya principal misión fue y es la contrarreforma o destruir a la reforma protestante y el hacer literalmente todo lo que fuese posible en favor del sumo pontífice romano estos señores desde su fundación y por los próximos 150 años o 5 meses proféticos dedicaron todos sus esfuerzos en infiltrar y como escorpiones sembrar la rebeldía y la discordia dentro de las iglesias protestantes causando una y otra vez su división a una iglesia desprotegida que ya no tenía la unción de Dios porque rechazó el sello de Dios en sus frentes ¿qué les parece? la verdad nos hará libres dice Jesús muchos autores han escrito acerca de la enigmática orden jesuita libro tras libro tras libro nos hablan de hombres desprovistos de todo anhelo personal capaces de las más extremas atrocidades en favor del papado entre otras muchas cosas de dedicar su vida entera a la tarea de infiltrar y destruir iglesias escalando hasta posiciones de liderazgo desde donde causar la fragmentación de la iglesia protestante inculcando la rebeldía y discordia una y otra vez en el capítulo 17 de Apocalipsis se describe a la iglesia católica como la madre de las rameras ¿por qué? porque no solamente ella practica la infidelidad espiritual representado por adorar en domingo como vimos en el capítulo anterior sino que toda iglesia que sin importar la doctrina que defienda haga lo mismo que ella se convierte en su hija y es también una iglesia infiel o una ramera tal madre tal hija bajo este criterio el cual es criterio bíblico solo nos bastaría con buscar a aquella iglesia o iglesias que tengan el sello de Dios o que guarden el sábado y por supuesto luego ver cuál cumple con las otras características mencionadas y de verdad el trabajo se hace muy sencillo ya que desafortunadamente casi la totalidad de las denominaciones del cristianismo aún incluyendo los mormones los testigos de Jehová y todas las ramas del protestantismo llámese metodistas luteranos bautistas presbíteros pentecostales etc todos guardan el domingo y de todas las denominaciones nos quedamos solamente con dos iglesias ellas son la iglesia bautista del séptimo día y la iglesia adventista del séptimo día aunque además existen otros pequeños movimientos como el judaísmo mesiánico la asamblea de Yahvé la iglesia de Cristo entre otros fundados principalmente en la segunda mitad del siglo XX aunque de todas estas solo hay una iglesia que cumple con las otras características bíblicas y esta es la iglesia adventista del séptimo día veamos las razones como vimos anteriormente el final del capítulo 13 del libro de Apocalipsis nos habla de cómo el papado trabaja en pos de la sanación de su herida mortal y el capítulo 14 nos dice cómo mientras esto ocurre la iglesia de Dios se levanta y proclama un mensaje específico al mundo este mensaje debe incluir como vimos primero el evangelio eterno o el evangelio de salvación por la gracia de Dios a través de la sangre redentora de Jesucristo segundo esta iglesia debe exhortar a la humanidad a dirigir su adoración únicamente a Dios y a guardar sus diez mandamientos no nueve sus diez mandamientos y también es una iglesia que proclama que estamos en el tiempo del fin el tercer mensaje es un mensaje que denuncia al papado como el poder terrenal que usurpe el lugar de Dios en la tierra y el último mensaje es una advertencia muy clara acerca de las gravísimas consecuencias eternas que sufrirán todos aquellos que acepten la futura imposición de la marca de autoridad del papado del domingo y este es precisamente el mensaje llevado al mundo por la iglesia adventista del séptimo día y su misión central lo que la iglesia bien llama el mensaje de los tres ángeles lo cual ninguna otra iglesia en el mundo hace además la iglesia de Dios tiene que cumplir con la característica de ser un movimiento de dimensión global dado que en el versículo 6 dice que este mensaje será llevado a toda nación tribu lengua y pueblo por ende debe de ser una iglesia mundial entonces tenemos que la iglesia adventista del séptimo día es la única en todo el mundo que cumple impecablemente con todos los requisitos bíblicos guarda los mandamientos de Dios incluyendo al sábado y busca tener la fe de Jesús a través del conocimiento de las escrituras y además predica el mensaje de los tres ángeles de apocalipsis 14 y es una iglesia mundial pero hay un requisito más y es el requisito cronológico porque según este criterio la iglesia adventista del séptimo día tendría que haber aparecido inmediatamente después de la iglesia de Sardis tomando la aposta después del año 1798 y constituirse en la sexta iglesia del apocalipsis la iglesia de Filadelfia aunque no fue así sino que la iglesia adventista del séptimo día fue fundada en el año 1863 ¿por qué? ¿qué pasó durante el periodo de tiempo entre el año 1798 y el año 1863? ocurrió un fenómeno maravilloso que está registrado en la biblia y que bien podríamos considerarlo como parte del proceso del nacimiento de esta iglesia Jesús nos dice acerca de este mismo tiempo en Mateo 24 29 que dice e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días refiriéndose a los 1260 años de persecución de los santos de Dios por el papado que oficialmente concluyó en el año 1798 e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas interesante leamos ahora los eventos descritos en el sexto sello que como ya sabemos son correspondientes al periodo del comienzo de la sexta iglesia sexto sello sexta iglesia recuerda dice miré cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto bien tenemos un terremoto ok sigamos y el sol se puso negro como tela de silicio curioso igual que lo dicho por Jesucristo tenemos otra vez un oscurecimiento del sol y dice y la luna se volvió toda como sangre y aquí también dice que las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento exactamente igual a lo que Jesús dijo estos pasajes nos presentan una secuencia de tres fenómenos naturales que marcan el inicio del periodo de la sexta iglesia dice que hubo un gran terremoto luego que el sol se oscureció y la luna se puso roja como sangre y finalmente dice que las estrellas cayeron del cielo sobre la tierra ocurrieron alguna vez estos tres eventos o simbolizan alguna otra cosa estos tres eventos por supuesto que ocurrieron y en la misma secuencia el primero de ellos un gran terremoto conocido como el gran terremoto de Lisboa ocurrido el primero de noviembre de 1755 un extraño terremoto de gran duración al cual no se logró cuantificar su intensidad dado que cuando ocurrió no existían escalas de medición de movimientos telúricos sin embargo podemos calcular que fue un gran terremoto principalmente por el hecho de que causó la casi completa destrucción de Lisboa y la muerte de entre 60 y 100 mil personas y fue sentido hasta en la India en Groenlandia y hasta en el Caribe y luego el día oscuro de Nueva Inglaterra tan familiar para viejos como para jóvenes llegó el 19 de mayo de 1780 cerca de las 11 de la mañana comenzó a oscurecer como si fuera la noche los hombres cesaron su trabajo el ganado regresó a sus graneros las ovejas se acorrucaban junto a las cercas los pájaros salvajes hacían sus cantos vespertinos y volaban hacia sus nidos las aves se iban a sus gallineros y por la noche estaba tan oscuro que una persona no podía ver su mano frente a la cara ni siquiera una hoja de papel blanco esto fue extraído del libro Historia de Ware New Hampshire de 1735 a 1888 esto es historia este extraño suceso ocurrió en el contexto de la guerra de independencia de los Estados Unidos de América y el propio George Washington que estaba en New Jersey anotó en su diario de campaña este extraño suceso enfatizando el aspecto que presentaban las nubes con una tenue rara luz roja de la luna colándose entre ellas uno de sus soldados también escribió que los chotacabras se pusieron a cantar algo que solían hacer solo a la hora del crepúsculo el profesor Samuel Williams de la Universidad de Harvard Cambridge Massachusetts que reunió toda la información relativa a este suceso dejó escrito que esta oscuridad extraordinaria se produjo entre las 10 y las 11 de la mañana y continuó hasta la mitad de la noche siguiente este fue un fenómeno muy extraño esto es historia no he leído escritos cristianos sino el periódico de un reporte académico y hasta el propio diario de George Washington el renombrado astrónomo John Herschel admitió que el día oscuro del 19 de mayo de 1780 es uno de esos maravillosos fenómenos de la naturaleza que siempre se leerán con interés pero que la ciencia no puede explicar no fue un eclipse no hubo ninguna explicación razonable para que este evento haya ocurrido pero ocurrió la luna era roja como la sangre la luna estaba allí pero era como si el sol hubiera sido oscurecido y no reflejaba ninguna luz y finalmente las estrellas del cielo cayeron a tierra noviembre 13 de 1833 en la misma secuencia primero el gran terremoto luego el sol se oscureció la luna se puso roja como sangre y finalmente este extraño evento de una masiva lluvia de aproximadamente 200.000 meteoros por hora ocurrida el 13 de noviembre de 1833 un evento nunca antes registrado hasta el día de hoy miles y miles de meteoros que se veían como proveniendo de un punto central y esparciéndose por todo el cielo en esta época no existía la fotografía aunque tenemos estos grabados donde aún podemos apreciar como se describe a las personas cayendo postradas atónitas frente a un espectáculo verdaderamente apocalíptico entonces habían señales celestiales maravillosas siendo presenciadas por estudiosos de profecía bíblica en la naciente nación cristiana de los Estados Unidos de América y para ese tiempo un hombre con el nombre de William Miller empezó a predicar un interesante mensaje él había estudiado una profecía contenida en el capítulo 8 del libro de Daniel el cual decía entre otras cosas que 2300 años después del año 457 antes de Cristo el santuario de Dios sería limpiado y su interpretación a esta profecía fue que en el año 1844 sería la segunda venida de Jesús aunque claramente también está escrito en la biblia que nadie sabe el día ni la hora en que Jesús vendrá sin embargo su predicción sonaba bastante sólida bíblicamente y proféticamente y así fue como para 1840 William Miller fundó un movimiento adventista y junto con un gran número de cristianos provenientes de todas las ramas del cristianismo y de las iglesias protestantes empezaron a abrigar la esperanza de la segunda venida de Jesucristo para el año 1844 y por supuesto que Cristo nunca vino y hubo una gran decepción y este movimiento se disipó aunque no por completo porque de él quedó un núcleo que no se dio por vencido y continuó estudiando la biblia y dio origen a la iglesia adventista del séptimo día este pequeño grupo de perseverantes cristianos fue la manera mediante la cual el santuario fue limpiado que les parece y que dice la biblia acerca de esto está registrado este asunto en la biblia pues claro que sí todo esto la equivocada interpretación de miller la gran decepción de 1844 todo lo encontramos en el libro de daniel leamos esta maravilla aquí se presenta una situación muy interesante en la que daniel recibe una profecía de manos de un ángel pero no lo logra entender y al preguntar más de ella la respuesta que recibe del ángel a su pregunta es muy interesante también leamos daniel 12 7 dice y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos que será por tiempo y tiempos y la mitad de tiempo y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo todas estas cosas serán cumplidas aquí se presenta este ángel el cual antes de profetizar hace algo muy particular levanta sus dos manos al cielo y jura por dios recordemos esto y luego profetiza acerca del final de los 1260 años el cual es el año 1798 y daniel dice al respecto de esta profecía y yo oí mas no entendí y dije señor mío ¿cuál será el final de estas cosas? y él respondió a anda daniel pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin interesante el ángel le dice a daniel que esta profecía estaba sellada que esta profecía de la cual se valió william miller para calcular la segunda venida de jesús no sería entendida no sería entendida nunca no dice eso sino que no sería entendida inicialmente hasta el tiempo del fin eso significa en el tiempo del fin si sería entendida porque si no hubiera dicho esta profecía está cerrada y sellada para siempre no dijo esta profecía está cerrada y sellada hasta el tiempo del fin o sea que en el tiempo del fin estaría abierta ahora dejamos el libro de daniel y nos vamos al libro de apocalipsis capítulo 10 que dice vi descender del cielo a otro ángel fuerte que tenía en su mano un librito abierto y levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos que el tiempo no sería más interesante alguien recuerda a este ángel claro que sí este es el mismo ángel que hablaba con daniel que antes de profetizar levanta sus manos al cielo y jura por dios recuerdan solo que esta vez no levanta sus dos manos sino solo una ¿por qué? porque la otra mano sostiene un librito abierto interesante esta figura es presentada de esta manera por la biblia con el propósito de llevarnos a conectar ambas profecías como una sola dado que ambas son necesarias para comprender el mensaje sigamos leyendo la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y me dijo ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra y fui al ángel diciéndole que me diera el librito y él me dijo toma y cómelo y te amargará el vientre pero en tu boca será dulce como la miel entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí y era dulce en mi boca como la miel pero cuando lo hube comido amargó mi vientre y él me dijo es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos naciones lenguas y reyes que acabamos de leer esta profecía maravillosa describe nada menos que la gran decepción de la iglesia cristiana que trató de dar interpretación a una profecía que no estaba supuesta de ser comprendida hasta el tiempo indicado el tiempo del fin vemos como este mismo ángel que una vez advirtió a Daniel que esa profecía estaba cerrada y sellada ahora le dice al apóstol Juan que pasados los 1260 años en la época de 1798 regresaría con el libro abierto simbolizando la profecía abierta ya no cerrada y le advierte acerca de la decepción que aunque en un principio esta profecía sería dulce cuando no era comprendida para todos aquellos que se reunieron de todas las denominaciones esperando el retorno de Jesucristo al no cumplirse pasaría a ser amarga y una vez que la iglesia pasara por esta experiencia el ángel termina dándole una instrucción que dice no pierdas la esperanza ahora la profecía ya no estará cerrada estudiala y transmítela a todo el mundo una encomienda maravillosa que recibió aquel pequeño grupo de personas que perseveraron en el estudio de las escrituras después de la gran decepción de 1844 o luego de que el santuario fuera limpiado de toda falsa doctrina quiénes eran estas personas fueron aquellos que en 1863 fundaron la iglesia adventista del séptimo día qué les parece una historia maravillosa leamos el mensaje de Jesús a esta iglesia adventista del séptimo día la cual corresponde a la sexta iglesia de apocalipsis la iglesia de filadelfia apocalipsis 3 7 dice escribe al ángel de la iglesia en filadelfia esto dice el santo el verdadero el que tiene la llave de david el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre yo conozco tus obras he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar porque aunque tienes poca fuerza has guardado mi palabra y no has negado mi nombre son palabras alentadoras palabras de aprobación a esta pequeña iglesia naciente que según dice atesora la palabra de dios y no niega su nombre como lo hicieron las otras iglesias porque al no guardar el sábado negaron el nombre del creador como vimos y continúa con una promesa dice por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra es decir que esta iglesia cuenta con la protección de dios y termina diciendo he aquí yo vengo pronto reten lo que tienes para que ninguno tome tu corona aquí le dice algo muy importante le pide que retenga lo que tiene lo cual implica que esta iglesia tiene una doctrina aprobada por dios la cual tiene que preservar no aumentar ni quitar sino mantener intacta esas son muy buenas noticias para nosotros una confirmación divina de que la doctrina de esta iglesia es aprobada por dios entonces aquí tenemos la conclusión final que la iglesia que honra a dios en la tierra es la iglesia adventista del séptimo día dado que es la única en todo el mundo que cumple con absolutamente todos los requisitos según el criterio bíblico es la única que busca guardar todos los diez mandamientos de dios incluyendo el de guardar el sábado además de buscar adquirir la fe de jesús en base a su búsqueda del conocimiento de la voluntad de dios a través del conocimiento de su palabra es la única que lleva al mundo el mensaje de los tres ángeles de apocalipsis 14 del cual hemos hablado lo cual es mandato de dios para este tiempo además como hemos podido ver su llegada al mundo está descrita en el registro profético de manera impresionante y el último criterio de inclusión está en apocalipsis 12 17 que dice que esta iglesia además tiene el testimonio de jesús a qué se refiere qué es el testimonio de jesús vayamos como de costumbre a la misma biblia por la respuesta en apocalipsis 19 10 leemos yo me postré a sus pies para adorar al ángel y él me dijo mira no lo hagas yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de jesús adora a dios porque el testimonio de jesús es el espíritu de profecía entonces otra de las características de esta iglesia de dios es que tendría el espíritu de profecía en otras palabras que tendría en su mano el libro abierto aquel libro que estuvo sellado y cerrado y que será capaz de descifrar los misterios proféticos de los últimos tiempos obviamente con el propósito de llevarlos a todo el mundo como sabemos que es el mensaje de los tres ángeles del cual hemos hablado y lo tiene bueno les diré que este estudio que ustedes han tenido la oportunidad de ver está basado en la visión adventista de la interpretación de profecía la cual está basada únicamente en la biblia y a través de la cual podemos corroborar el cumplimiento de los eventos proféticos y por supuesto esta iglesia es la única que lleva este mensaje a todo el mundo la encargada de abrir los ojos a todo aquel que quiera saber y esta ha de ser otra de las características que ha de cumplir esta iglesia de Dios ha de ser una iglesia que llega a convertirse en una iglesia con presencia en todo el mundo ya que como dice el versículo el mensaje de los tres ángeles debe llegar a toda nación a toda tribu toda lengua y todo pueblo Mateo 24 14 también dice esto Jesús dice y será predicado esta evangelia del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin entonces esta iglesia debe ser un movimiento mundial les tengo una noticia solo hay dos denominaciones dentro del cristianismo que son movimientos con presencia en todo el mundo alguien quiere adivinar cuáles son esto es en Alemania hospitales iglesias institutos universidades en Suiza en Roma en el Reino Unido más universidades hospitales lo más linda hay universidad en California en Perú universidad ventista de la plata en Argentina iglesias en literalmente todo el mundo para mí y de acuerdo a las enseñanzas de la Biblia esta es la única denominación que cumple con estos requisitos aunque piensan ustedes que esta es una iglesia perfecta o no por supuesto que esta no es una iglesia perfecta y tampoco está supuesto de serla porque la perfección pertenece solo a Dios aunque Jesús describió a la iglesia de hoy ya no la sexta sino la séptima iglesia la iglesia de la odisea la cual es la iglesia adventista del séptimo día del presente ¿cómo dijo él que era esta iglesia? leamos el mensaje a la séptima iglesia Apocalipsis 3 14 al 20 dice y escribe al ángel de la iglesia en la odisea he aquí el amén el testigo fiel y verdadero el principio de la creación de Dios dice esto yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente ojalá fueses frío o caliente pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca aquí Jesucristo nos reprende por ser tibios en otras palabras por haber caído en la mediocridad de la comodidad de este mundo con la consecuencia de perder de vista nuestra misión de evangelización ¿y por qué habría pasado esto? él sigue diciendo porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres desventurado miserable pobre ciego y desnudo sabias palabras duras pero sabias aquí Jesucristo describe un sentimiento que conozco bien es un sentimiento que compartimos todos quienes vivimos una vida de compromiso con Dios seamos católicos bautistas o de cualquier otra rama del cristianismo se podría decir que compartimos una esperanza aunque esta esperanza se ve poderosamente respaldada por una certeza maravillosa cuando obtenemos la confirmación bíblica tan clara como la que acabamos de ver que se da en el caso de la iglesia adventista del séptimo día y sabiendo cuánta gente en este mundo ciego está perdida y aún tanta gente que aunque verdaderamente busca a Dios con todo su corazón y de la única manera que conocen se pierden en tradiciones humanas sin tener conocimiento claro de la voluntad de Dios según lo muestra su palabra y sin tener idea de los tiempos y de las circunstancias a la luz profética y sinceramente siento que he descubierto un tesoro incalculable el camino cierto a la vida eterna y me siento rico que me he enriquecido y verdaderamente siento que de ninguna cosa más tengo necesidad tal cual como lo dice Jesucristo en el versículo donde él me está diciendo que este sentimiento que tengo yo es muy peligroso porque lo que recibí lo tengo que compartir yo no estoy supuesto de quedarme callado con esta verdad y contentarme con ir a la iglesia escuchar al pastor cumplir con mi diezmo y dar al necesitado solamente porque el mensaje para mí es muy claro y la palabra dice que a quien más se le ha dado más se le pedirá cuentas lo que hace mucho sentido entonces tengo una misión muy importante que cumplir porque yo soy la última iglesia y el no cumplir mi misión de llevar el mensaje a este mundo me convierte en un desventurado miserable pobre ciego y desnudo a los ojos de Dios pero Jesucristo no solamente me reprende sino me da la solución sigue diciendo por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas aquí Jesús me da la solución a mi situación dice que compre de él oro refinado en fuego siendo que el oro representa su doctrina y el fuego representa su doctrina pero puesta en práctica vivir un cristianismo verdadero aquí Jesús nos pide que sigamos su ejemplo hacer lo que él hizo cuando estuvo en la tierra ¿qué hizo Jesús? Jesús vivió una vida de renuncia una vida comprometida con el plan de salvación de Dios trabajó incansablemente evangelizando llevando las buenas nuevas buscando salvar a las ovejas perdidas y es exactamente lo que su iglesia debe hacer y lo que él espera que hagamos además nos dice que compre de él vestiduras blancas lo cual significa una vida de santidad y que unja mis ojos con colirio para que vea bien las cosas y no caiga en la ceguera espiritual de la que estoy hablando y luego de reprendernos nos dice yo reprendo y castigo a todos los que amo sé pues celoso y arrepiéntete he aquí yo estoy a la puerta esto me recuerda a mi juventud una vez que yo jugué al fútbol con mis amigos yo en realidad nunca he sido un gran jugador de fútbol y mis amigos sí mis amigos no diría que eran grandes jugadores de fútbol pero lo tomaba mucho más en serio y eran mucho más apasionados acerca del fútbol y jugaban todas las semanas y todo eso y una vez pues fui con ellos una de cuantas veces fui con ellos y me acuerdo claramente que perdimos y se pusieron a discutir los unos con los otros mis amigos y uno le decía que por qué no me pasaste la pelota y el otro le decía por qué te fallaste tal tiro y en fin y nadie me reprendía a mí y yo estaba mirando de espectador pero yo decía al comienzo dije qué bien que nadie me reprende parece que he hecho un buen trabajo pero yo no había hecho ningún buen trabajo simplemente que ellos no contaban conmigo entonces qué me van a reprender desde el comienzo ellos sabían que yo era un extra en ese partido en ese equipo y que bueno podría haber sido útil un poquito para pasar la bola aquí y allá pero yo no era fundamental yo no era parte clave de ese equipo entonces nadie me reprendió y después me sentí un poco mal y me di cuenta que verdaderamente no contaban conmigo y es exactamente lo que estamos viendo con Jesús en este caso Jesucristo nos reprende porque nosotros somos importantes para él nosotros somos la última iglesia del Apocalipsis somos la séptima iglesia la iglesia del tiempo del fin entonces nuestro rol es importantísimo nosotros tenemos que llevar el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14 Jesucristo nos está zamaqueando y despertando diciendo oye tú no puedes ser tibio tú no puedes ser una persona que no está comprometida con su iglesia tú tienes que trabajar este es tu rol tú eres mi iglesia entonces este mensaje es un mensaje verdaderamente bueno porque es una maravilla darse cuenta que Dios cuenta con uno y Jesucristo nos aclara después y nos dice mira definitivamente te estoy reprendiendo pero yo reprendo y castigo a quien amo entonces esfuérzate date cuenta que tú no eres un extra en este equipo y nos aclara que él nos reprende porque nos ama y nos exhorta a ser perseverantes y ya no nos dice que está pronto a venir como lo dijo en el mensaje a la sexta iglesia sino esta vez nos dice que está a la puerta ¿qué significa que está a la puerta? espero no tener que explicarlo y es que ser el pueblo de Dios siempre ha conllevado una gran responsabilidad aunque también es una gran motivación de vida una vida realmente llena de esperanza sin duda la mejor vida a la que el ser humano puede aspirar y es la razón por la que me decidí unirme a esta iglesia por causa de la verdad que ella predica cada una de las doctrinas que esta iglesia predica es bíblica ¿hay gente en esta iglesia que pelea acerca de las doctrinas? claro pero estas doctrinas siguen ahí y son bíblicas y en cuanto sean bíblicas está bien para mí y nuestra tarea como iglesia es la de compartir con todo aquel que busque la verdad buscando traerlo a la iglesia de Dios desde donde él o ella estén como dice Jesús en Juan 10 16 también tengo otras ovejas que no son de este redil aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor no 20 rebaños no 100 rebaños no 1000 no 2000 un rebaño un pastor Jesucristo aunque ahora el mundo se está uniendo bajo otro pastor el sumo pontífice romano y a la verdad yo no tengo ningún problema si ellos quieren hacer eso pero mi biblia dice que hay un señor un rey y ese es Jesucristo y a él seguiré a donde él vaya y la biblia también dice que la iglesia de la odisea es la última iglesia sobre la tierra representando a Dios y luego la segunda venida de Jesucristo ¿vive esta iglesia de acuerdo al criterio bíblico? ¿surge en el correcto tiempo histórico? ¿predica esta iglesia exactamente el mensaje que debe ser predicado al mundo de hoy? sí pero recuerden una cosa el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo entonces si tú quieres paz y tranquilidad nunca se te ocurra venir aquí porque la ira del dragón está en contra de esta iglesia porque en el mundo tendremos aflicción dice Jesús tendremos rechazo perderemos amistades dejaremos de ser populares pero también nos dice confiad porque yo he vencido al mundo entonces no esperemos a la iglesia perfecta porque tal vez ni siquiera calificaríamos para ser parte de ella esperemos la verdad y donde está la verdad encontrarás gente que ama la verdad y los vas a encontrar pero donde está la verdad allí hay lucha hay dificultades porque el diablo odia la verdad entonces si tú quieres confiar y poner tu vida en manos de Jesucristo trata de buscar la verdad les adelanto que es una experiencia maravillosa más como en los días de Noé así será la venida del hijo del hombre porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo casándose y dándose en casamiento este mundo está comiendo y bebiendo ¿no? claro la comida es casi una religión casándose y dándose en casamiento la gente cambia sus relaciones como quien cambia de camisa hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos así será también la venida del hijo del hombre Mateo 24 37 a 39 nos acercamos a tiempos difíciles y vamos a estar rodeados de situaciones que van a dificultar el llevar la palabra de Dios por tanto id y haced discípulos a todas las naciones enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado dos movimientos con presencia en el mundo entero hoy listos para la batalla final ¿piensan que es el Islam? no el Islam no es mundial todavía ¿qué dos movimientos son mundiales? les voy a dar uno la iglesia católica romana es un movimiento mundial con presencia en todas las naciones del orden y hasta el pueblo más pequeño más remoto por supuesto y hay otro pequeño movimiento que tiene este atributo es la iglesia adventista del séptimo día es el único es el único los luteranos son grandes pero solo existen en 65 países y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Mateo 28 19 y 20 solo dos movimientos religiosos que son verdaderamente mundiales los adventistas son el único cuerpo de cristianos con la biblia como su maestro que no pueden encontrar ninguna razón en sus páginas para el cambio del día de reposo del séptimo al primero de ahí su apelación adventistas del séptimo día Catholic Mirror septiembre 9 1893 Roma sabe por qué somos llamados adventistas del séptimo día ¿no lo debería saber el resto del mundo? la iglesia católica cambió la observancia del sábado al domingo por derecho de la autoridad divina e infalible que le dio su fundador Jesucristo los protestantes afirman que la biblia es su única guía de fe no tienen ninguna razón para observar el domingo en este asunto los adventistas del séptimo día son los únicos protestantes consistentes de Catholic Universe Bulletin 14 de agosto de 1942 página 4 la iglesia católica dice solo hay un protestante consistente en el mundo ¿y a quién apuntan el dedo? a la iglesia adventista del séptimo día ahora pensemos esto ¿quién permanece en falta? Roma permanece en falta por haber cambiado la ley de Dios y los demás protestantes permanecen en falta porque ellos siguen a Roma entonces esos dos grupos van a estar enojados ¿con quién? esos dos grandísimos y poderosos grupos de personas van a estar enojados con la iglesia adventista del séptimo día ¿por qué? número uno porque el mismo nombre de la iglesia adventista del séptimo día los reprende su mismo nombre es irritante séptimo día nosotros guardamos la ley seriamente tratamos tropezamos y caemos pero por la gracia de Dios nos levantamos pero decimos esta es la verdad y trataremos de vivirla con la ayuda de Dios número 2 adventistas porque mantenemos la bendita esperanza no estamos interesados en un reino terrenal aunque cada vez es más evidente que el resto del mundo religioso si lo está y no es ninguna sorpresa que en la cumbre interreligiosa de 1999 donde todas las religiones se unen ellos condenan a los cristianos fundamentalistas cuyas abusivas predicas y esfuerzos en convertir a otros incita el odio y la violencia aunque el esfuerzo que hace la iglesia adventista no es el de convertir a nadie es simplemente de exponer la verdad al mundo y lo que el mundo haga con ella ya está en sus manos todos los presentes estuvieron de acuerdo en dos puntos clave primero el papa Juan Pablo II fue ratificado por consenso como el principal guía y supervisor espiritual del planeta y segundo los fundamentalistas religiosos que se niegan a seguir el movimiento ecuménico deben ser silenciados deben ser denunciados como extremistas peligrosos y llenos de odio el papa Juan Pablo II estaba verdaderamente motivado en condenar a los que etiquetó como fundamentalistas religiosos ¿alguien sabe lo que es un fundamentalista religioso? como su nombre lo dice un fundamentalista es una persona fiel a los fundamentos de su fe es decir como está definido es una persona que mantiene una actitud contraria a cualquier cambio o desviación en las doctrinas y las prácticas que considera esenciales e inamovibles en su doctrina religiosa esta definición es correcta y describe a un seguidor de Cristo que defiende su doctrina y está en contra de cualquier cambio o desviación porque comprende que Dios no cambia y si la Biblia es la infalible palabra de Dios tampoco debería ser cambiada ¿me equivoco? entonces un cristiano no debería dejarse torcer el brazo por ningún intento de modificar las doctrinas en las que deposita su fe pero aunque esta definición no es para nada despectiva ni incorrecta lo que sí llama la atención es cómo se colocan como situaciones similares al extremismo el cual se define como una actitud extrema o exagerada y al fanatismo que se define como un apasionamiento exagerado siendo ambas el fanatismo así como el extremismo unas desviaciones de la normalidad y como ocurre con todo lo demás cada vez más frecuentemente se relacionan al fundamentalismo curioso y por supuesto que todos sabemos que existe otro tipo de mentalidad la cual sí es de condenar y es esta mentalidad fanática y extremista de los terroristas islámicos quienes se constituyen en un enemigo de la sociedad civilizada al atentar contra la vida y la paz en nombre de la religión y maliciosamente estos terroristas están siendo puestos en el mismo costal con todos aquellos cristianos que simplemente deciden ser fieles a sus doctrinas religiosas aunque entre estos dos grupos de personas hay un abismo de diferencia en este artículo publicado el primero de diciembre del 2015 vemos como el papa francisco llama a los poderes del mundo a condenar toda visión fundamentalista y extremista de la religión mezclando otra vez los dos conceptos escuchemos que nos dice el papa francisco llegamos a veces por la religión a contradicciones muy serias muy graves el fundamentalismo hoy las tres religiones tenemos nuestros grupos fundamentalistas pequeños en relación a todo el resto pero un grupo fundamentalista su estructura aunque no mate a nadie aunque no le pegue a nadie pero la estructura mental del fundamentalismo es violencia en nombre de Dios es violenta o sea el saludo que judíos islámicos y cristianos nos damos es un saludo de aliento un saludo de cercanía ustedes dicen shalom los islámicos los árabes dicen salam nosotros decimos a veces paz como te va buenos días cosas de cercanía el saludo del fundamentalista es ver donde te puedo pegar al menos ideológicamente no es un saludo que acerque fundamentalismo defiende ya le digo los cristianos tenemos grupos fundamentalistas también entonces todo cristiano que adopte una actitud contraria a cualquier cambio o desviación de sus doctrinas aunque sea completamente inofensivo aunque sea bondadoso aún así es violento que esperanza y cuál será la cura para el fundamentalismo muy simple el ecumenismo la unión de todos los credos en uno olvidarse la doctrina y enfocarse en la unidad pero ya hemos hablado de esto antes cómo mantenerse fiel a dios y dejar de lado su ley es imposible entonces el ecumenismo se presenta como una trampa mortal para la iglesia de dios porque tenemos dos mensajes contradictorios el mensaje de dios es un mensaje de separación apocalipsis 18 4 dice salid de ella pueblo mío para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas esto dice refiriéndose a salir de babilonia o la ramera y en segunda de corintios 6 17 dice por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos dice el señor y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré y cuál es el mensaje del reino del mundo unidad todos juntos olvídense de las doctrinas ni mandamientos unidad lo es todo unidad en diversidad y este mensaje no es sólo en el ámbito religioso este mensaje esta nueva mentalidad está siendo sembrada en la sociedad global en todos los ámbitos en todas las edades principalmente en la juventud astutamente una mentalidad de unificación que apela a nuestros buenos sentimientos a nuestro espíritu de conciliación unidad en diversidad unidad y tolerancia dicen pero es una tolerancia intolerante porque la condición para ser parte de esta unión es dejar atrás toda identidad y todos aquellos que no quieran juntarse tarde o temprano serán expuestos eso es lo que dice Robert Mueller el ex subsecretario de las Naciones Unidas dice quien no se una quien tenga un espíritu de separación tarde o temprano lo va a lamentar ¿no dijo eso? claro que sí entonces tenemos un choque de ideas ¿qué significa el ser ecuménico? la palabra ecuménico deriva de la palabra griega oikoumeni que se puede traducir como todo el mundo habitado es al ver este mundo como el de Dios que nos vemos como uno es al ver a todas las personas del mundo como hechas a la imagen de Dios que estamos llamados a proteger el bienestar de cada uno suena bien ¿no? palabras bonitas aunque esta palabra oikoumeni o la ecumene es un sinónimo de la palabra católico dado que el significado de ambos conceptos es universal entonces el ecumenismo es en realidad la absorción de todos los credos por el catolicismo tal vez no sea de inmediato me imagino pero de seguro entonces aquí hay un problema oikoumeni todos juntos y la Biblia dice apártense el objetivo final del ecumenismo tal y como lo conciben los católicos es la unidad en la fe culto y el reconocimiento de la suprema autoridad espiritual del obispo de Roma cardenal Cornell y el otro movimiento dice no aceptes la marca de la bestia Babilonia está cayendo sepárense de ella wow es la receta para un desastre porque la Biblia nos advierte que el mundo entero se maravillará en pos de la bestia ellos no van a escuchar nuestro mensaje aunque algunos sí como lo escuché yo por ejemplo y ustedes ahora mismo he aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá Apocalipsis 1 7 un mensaje poderoso entonces ya tenemos claro cuál es la iglesia de Dios en la tierra la niña de los ojos de Dios su más preciado tesoro es la iglesia adventista del séptimo día la iglesia que se enfrentará al gigante aunque ella no estará sola porque Apocalipsis 3 10 dice por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que mueran sobre la tierra entonces qué hacer tantas ideas vienen a la mente tantas incógnitas ya sabes qué está ocurriendo en este mundo sabes que está en tus manos el tomar una decisión si quieres seguir al mundo Dios no te va a detener simplemente tienes que dejar las cosas como están y ya aunque tarde o temprano te enfrentarás a la marca de la bestia y ahí tendrás que tomar una decisión aunque para entonces probablemente sería demasiado tarde para ti o para tu familia que vivió engañada hasta el fin aunque también sabes que si quieres acercarte a Dios Él te espera con los brazos abiertos porque Dios te ama tanto que ha puesto la verdad en tus manos esperando que te vuelvas a Él ahora con lo que he presentado hasta ahora yo no estoy queriendo decir que tenemos todos que emigrar a la iglesia adventista el séptimo día porque la salvación no está en esa iglesia ni en ninguna iglesia realmente la salvación es un asunto personal es un regalo de Dios a todas aquellas personas que buscamos una vida a su lado en obediencia y en amor de la misma manera que vivió Cristo cuando estuvo en esta tierra y es precisamente buscando emular a Cristo en nosotros mismos que buscamos adorar a Dios de acuerdo a su voluntad escrita en su santa palabra y es allí donde en nuestra búsqueda de lograrlo es que nos encontramos con la iglesia adventista el séptimo día sin embargo sabiendo como sabemos que estamos en nada menos que una guerra espiritual nosotros debemos equiparnos con nuestras armas espirituales que las encontramos en nuestra lectura diaria de la Biblia siempre vigilantes porque la iglesia de Dios lejos de ser esta o la otra está compuesta por los seres humanos que la conformamos todos diversos como individuos pero unidos con una sola verdad la cual es Cristo la cabeza de la iglesia y de la cual nosotros somos el cuerpo la Biblia describe a la iglesia de Dios con las siguientes palabras que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza esto es Cristo de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor en el libro de romanos dice otra vez pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros pero no todos los miembros tienen la misma función así nosotros que somos muchos somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros y luego vuelve a decir ahora bien vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él el apóstol Pablo compara repetidas veces a la iglesia de Dios con el cuerpo de Cristo llamados a edificarnos unos a otros dice y a trabajar de manera coordinada buscando cumplir con el mandato divino el apóstol Pedro también escribe vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo como un edificio no hecho de piedra sino como un edificio espiritual uno cuyos miembros constituyen el cuerpo de Cristo aquí la Biblia presenta a la iglesia de Dios como un grupo de personas que hablan un mismo lenguaje el lenguaje de Dios y siendo así la idea de que una iglesia de X o W denominación sea corporativamente la iglesia de Dios queda dependiente de la doctrina que sus miembros acepten y el ejemplo de lo que le pasó a la iglesia protestante en el pasado cuando perdió la unción de Dios al abandonar su mandamiento del sábado nos debe servir como precedente para vivir siempre vigilantes y más que depender de la doctrina de una iglesia ser nosotros mismos los encargados de preservar la doctrina fiel a la palabra de Dios siendo que en cualquier momento si mi iglesia sea la que fuera se apartara de la palabra de Dios aunque fuese la iglesia adventista el séptimo día por supuesto en primera instancia si hay algo que yo puedo hacer para enmendar ese error debo poner todos mis esfuerzos buscando edificar a mis hermanos aunque si este error permaneciera yo me vería obligado a dejar esa iglesia ahora toda persona que toma la decisión de darle un giro a su manera de buscar a Dios definitivamente se va a encontrar con conflicto conflicto con las actividades y con las personas que no van a ver muy bien este cambio sin embargo por más duro que esto sea esta es una situación a la que toda persona que busca a Dios tiene que estar dispuesto a experimentar con respecto a esto Jesucristo nos dice el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí el que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará aquí Jesús no nos está diciendo que abandonemos a nuestros seres queridos o que tenemos que morir para demostrarle a Dios nuestra fidelidad lo que nos está queriendo decir Jesús es que si nosotros tomamos la decisión de querer convertirnos en el pueblo de Dios él tiene que estar primero en nuestros corazones por encima de padres por encima de hijos y de cualquiera que se ponga nuestra fe y a la verdad la razón por la cual la iglesia de Dios se compara con una virgen la novia del cordero es porque empezar una vida cristiana es comparable a un matrimonio ya que en la vida solo hay dos estados categóricos o llevas una vida como soltero o llevas una vida de padre de familia o madre de familia los solteros definitivamente pueden gozar de una vida más fácil con reducidas obligaciones sin muchos problemas pero también es una vida que no forja un carácter que no genera un crecimiento mientras que la vida del padre o madre de familia es muchísimo más complicada es una vida de negación una vida en la cual se aprende a dar donde pensar en los hijos primero que en uno mismo es de todos los días se aprende a sacar fuerzas de flaqueza a reinventarse es una vida que aunque llena de complicaciones al mismo tiempo llena de sustancia y con una promesa de una buena vejez de manera similar la vida cristiana es como contraer un matrimonio con Dios el cual se llama bautizo donde uno comienza una nueva vida en Cristo una vida de compromiso con Dios y con sus mandamientos y de hecho el compromiso de un cristiano es aún más abnegado que el de un hombre o mujer casados aunque la promesa que recibe un cristiano es la más grande promesa a la que un ser humano puede aspirar una promesa de vida eterna y no una vida eterna como la que vivimos ahora sino una vida eterna en un gozo el cual no podría ser descrito como dice el apóstol Pablo cosas que ojo no vio ni oído o yo ni han subido en el corazón del hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman es una gran promesa y una promesa que proviene de Dios un Dios fiel y santo que cumple sus promesas ¿vale la pena el esfuerzo? pues sin duda que sí y el regalo de salvación es para todos porque así como nadie se casa sabiendo acerca del matrimonio así mismo Dios no espera que seamos expertos en la Biblia o perfectos para bautizarnos y así como un matrimonio exitoso es aquel que llega a perpetuarse a pesar de los mil problemas que ha tenido en el camino la vida cristiana de éxito es seguir de la mano de Cristo a pesar de los mil obstáculos y caídas valiéndose de sus armas espirituales las cuales son las tres columnas de la vida cristiana la oración continua mediante la cual hablamos con nuestro Dios y con Jesús la lectura diaria de las escrituras a través de las cuales Dios nos responde y crecemos espiritualmente en el conocimiento de Dios y perteneciendo a su pueblo a su iglesia la cual es el cuerpo de Cristo donde nos ayudamos los unos a los otros en nuestra carrera de fe y cumplimos con nuestra misión de llevar el mensaje de salvación al mundo y el espíritu y la esposa dicen ven y el que oye diga ven y el que tiene sed venga y el que quiera tome del agua de vida gratuitamente Apocalipsis 22 17 es tu decisión libertad de decisión que regalo tan grande escoge al mundo o escoge a Jesucristo escoge obediencia al mundo o escoge obediencia a Jesucristo Jesucristo viene pronto y se va a llevar a los suyos consigo al cielo y él nos dice sigue mi camino confía en Dios y guarda sus mandamientos y tendrás derecho a entrar no porque los mandamientos te salven sino que el guardarlos le dice a Dios donde está tu corazón y tu lealtad me ha dado mucho gusto el haber podido hablar con ustedes este tema aunque este sexto capítulo constituye el final del estudio bíblico de la cadena profética de Dios sin embargo como pueden imaginarse tenemos mucho más de que hablar porque vivimos en este mundo engañoso en el cual al bien se le llama mal y al mal se le llama bien que yo pienso que es sabio hacernos la pregunta ¿qué tanto a estas alturas podemos confiar en nuestros corazones? ¿qué tanto a lo largo de estos últimos años o décadas este sistema de engaño ha podido permear en nuestras mentalidades? y si como es cierto estamos en una guerra espiritual yo pienso que es justo conocer al enemigo es justo conocer sus armas es necesario conocer sus tácticas por eso es que yo he decidido dedicar el séptimo capítulo a tomar una radiografía a este sistema de engaño y les prometo que va a ser muy útil para nuestra vida cristiana pasemos entonces al séptimo capítulo de nuestro estudio bíblico muchas gracias si este video ha sido de ayuda para ti y quisieras que otras personas conozcan esta poderosa verdad por favor asegúrate de hacer saber que te gusta coméntalo y comparte este video este video es parte de un estudio bíblico de la cadena profética de Dios y yo quisiera animarte que veas toda la serie de este estudio haciendo clic en el enlace de la derecha y asegúrate de suscribirte en este canal si todavía no lo has hecho veamos entonces el siguiente capítulo de nuestro estudio bíblico muchas gracias